Los objetivos no cambian, no en absoluto, y la responsabilidad, el compromiso de la dirección deportiva, de los jugadores, es el mismo. Los objetivos tienen que ser grandes en esta institución. Es cierto que el equipo no ha tenido clasificaciones los últimos torneos, y yo hablaría incluso de que no es un objetivo, es una obligación en una institución como esta. Entonces, debemos lograrlo, estamos con esta combinación de un muy buen técnico mexicano, con un buen plantel, con una estructura deportiva, me parece muy sólida, y con lo más importante, que es el apoyo de la afición, la exigencia y el apoyo de la afición permanente. Entonces, ahí están los objetivos, el equipo tiene que clasificar, y estoy seguro que vamos a pelear por el título. Y por ahí quiero empezar, quiero agradecer a Mauri Vergara como presidente, a todo el consejo directivo de Chivas, y además la confianza, principalmente para elegir a uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano, mexicano, con gran experiencia, y creo que es una combinación importante. Creo que tenemos un buen plantel, tenemos muchos jugadores de selección, un plantel joven, en cantidad y calidad, y hoy me parece que es una muy buena combinación, la que estamos logrando, gracias a la confianza que me brindaron, de invitar a Víctor a este proyecto, a su cuerpo técnico, que después presentaremos, a sumarse. El torneo está empezando, no tuvimos el inicio, quizá, que la afición demanda y que la afición exige, y también hay que reconocer su solidaridad, que siempre está presente, pero estoy seguro que con el triunfo de ayer y con la presencia ya de Víctor, vamos a estar mucho más cerca del éxito, y eso es muy importante. Bienvenido Víctor, gracias a Mauri por la confianza, y a trabajar en equipo. Gracias.